¿Qué es el plan municipal de atención y gestión de desastres? La reunión que hoy estamos haciendo es para darle inicio a este ejercicio de tal manera que cada uno de los que hace parte del consejo municipal, más los de la administración municipal, planeación y otros entes que apoyan la gestión del riesgo aporten a que podamos generar un instrumento que sea aplicable, real y acondicionado a las condiciones del territorio. Luego de esta reunión, que no es la primera, haremos otros ejercicios, ciertos recorridos de campo para validar cuáles son las verdaderas zonas con amenaza y riesgo. Contribuiremos en la revisión de los estudios básicos de gestión del riesgo que fueron contratados en algún momento por la gobernación para también incluirlos en este ejercicio y aportar para incluirlos también en la revisión del plan de ordenamiento territorial. Creemos que hoy por hoy, con las condiciones climáticas que estamos viviendo, tener actualizado estos instrumentos, que si bien son por norma, es más importante entender cuál es el beneficio que ellos aportan, que el cumplimiento de la norma y la necesidad de tenerlo actualizado. Situación que vemos, entonces, muy apropiada en el ejercicio que estamos haciendo. Administración Municipal de Belén de Umbría. Bienestar para todos.